Alrededor de 12 fincas ubicadas en el departamento de Ginotega han abandonado como promedio 8.000 manzanas de tierras de café producto de la reforma a la Ley de Concertación Tributaria de 2019, que elevó en un 35% los precios de los insumos para el sector agrícola. Según Víctor Castillo, presidente de la Asociación de Café de Matagalpa, un productor que invertía 110 dólares en una manzana de tierra para producir el grano de oro, en este ciclo 2019-2020 su inversión se elevó hasta los 145 dólares. Hay ciertas propiedades que ya están cerradas, Matagalpa, Ginotega, La Segovia todavía no tengo datos, pero te podría comentar que por lo menos en la zona de Ginotega me han comentado que aproximadamente unas 10.000 manzanas de café se han cerrado. Eso pues en fincas podrán dar por alrededor de unas 15, 16 propiedades, ¿verdad? Todavía no están totalmente contabilizadas, pero sí van a ir poco a poco cerrándose porque por la misma situación, desmotivación del gremio, los impuestos elevados, los insumos caros. Como resultado de esta medida recaudatoria, sumado a la caída de precios del café en el mercado internacional y una escasez de recolectores en el corte, que concluirá este mes de marzo, ha provocado una merma en las proyecciones oficiales de producción de café, al pasar de 3.3 millones de quintales a solo 2.2 millones, lo que implica que en concepto de exportación, el país solo recibirá 300 millones de dólares. Ya nosotros habíamos calculado que todo esto podría conllevar o ocasionar una baja importante en el volumen de producción. Nosotros lo habíamos considerado un 12%, pero hay algunos que después de estar viendo cómo están las fincas en los cafetales, se atreven a decir que podría llegar hasta un 15% menos. El 12% eran como 400.000 quintales. Ya un 15%, aproximadamente unos 700.000 quintales aproximadamente. En el caso del departamento de Matagalpa, aunque no existen cifras oficiales de fincas cerradas, los productores prevén que la caída sea mayor, pero la mayoría de ellas con una menor proporción de áreas. El escenario para el próximo ciclo cafetalero 2020-2021, que iniciaría en octubre y finalizaría en marzo próximo, podría ser desalentador para los productores. Si los costos de los insumos siguen elevándose y las plantaciones continúan siendo recepadas. Jimmy Romero, Voz TV.